Yo le hubiera mandado mi tanda de preguntas, esas indiscretas, las que usted quiere saber, mamita. Bueno, será para una segunda oportunidad, ahora sí. Máfer, bienvenida. Feliz día, feliz día. Feliz día. Qué lindo verte, qué lindo tenerte. Siempre, siempre complacida de estar aquí. Por favor, qué ser que estás, complacida de estar aquí. Sí, bien, complacida de estar aquí. ¿Qué vamos a tener, Máfer, el día de hoy? Vamos a tener un rico menú de San Valentín. Sí, entonces les vamos a enseñar a hacer una bechamel súper buena con salsa blanca, como lo conocen también, y con unos truquitos que a mí, tú sabes, que me encanta dar. Claro. Y de ahí vamos a hacer unas entraditas de croqueta de atún que son económicas, ricas y se ven espectaculares. Perfecto, tenemos la receta en pantalla, por favor. Ahí está, para la bechamel. Bechamel y salsa blanca, me lo dice, por favor, Máfer, dice. Sí, comenzamos con una taza de harina y lo que es mantequilla. Y mantequilla, a ver, vemos. Lo importante aquí está poner las mismas cantidades, tanto de harina como de mantequilla. Muy bien, también tenemos un litro de leche, también tenemos... Tenemos la cebolla claveteada. Mira, mira, mira esta belleza. La cebolla claveteada es la que está aquí. Esto es lo que va a dar el perfume. ¿Pero qué le pusiste? Le pusimos laurel, le pusimos clavo de olor. Ya. Y esto de aquí es lo que le va a dar ese toque especial gourmet. ¿Y cuánto tiempo lo dejo? Déjalo. Hasta que se cocine la harina. Porque esto es lo que le va a perfumar la bechamel. Muy bien, mientras hace la bechamel, quiero contarte que tenemos la siguiente receta que también va a salir en pantalla, por favor, para el pollito. Qué rico, para el pollito, por favor, ahí está. Es una rica salsa de durazno. Salsita de durazno, por una parte. Cebolla, aco, durazno. Y si no le quieres poner azúcar, le pones el almíbar de durazno. También, qué bueno. Exacto. Pero yo recomiendo que lo pruebes primero el almíbar porque a veces es muy ácido. Efectivamente, o también viene a veces muy dulce, dependiendo del gusto. Exactamente. Siguiente, por favor, ensalada jardinera. Primera vez que escucho esto. Es que es de jardín. Para complementar. Es de jardín, que es obvio, claro. Para enamorar a las personas. Pideíto, tornillo. Exacto. Mayonesa. Mayonesa, mostaza. Le vamos a hacer un refrito con chorizo. Chorizo, qué rico. Cebollita, pimienta y choclo dulce. Perfecto. Ahí los tenemos, las tres recetas. Hágalo usted en quinchón, como le digo yo. Bueno, más. Pero hemos visto que empiezas a derretir la mantequilla. Es importante esto porque no puedes ubicar la harina si tú no tienes la mantequilla derretida, ¿verdad? Exacto. Y depende también del color que le quieras dar a la bechamel. Ya. Puedes hacerla blanca, puedes hacerla café o un poquito más oscura. ¿Y eso cómo es el asunto? ¿Cómo se hace? Eso depende de que, mira, por ejemplo, ahorita que ya está la mantequilla derretida le ponemos la harina. Ya, toda la harina. Mira, para que no se confunda. Como le pusimos esto de mantequilla. Como un tazoncito, ¿ya? Si tú le quieres poner una taza de mantequilla de la que tú tengas en tu casa, le pones la misma cantidad de la harina. De la harina. Exactamente la misma. ¿Y por qué pasa a veces más porque se nos puede hacer grumosa o se nos puede hacer con una textura demasiado gruesa y no tan líquida o viceversa? ¿Qué hacemos mal? Mira, para las croquetas necesitamos que la textura esté gruesa. ¿Gruesa? ¿Por qué? Porque ya te voy a enseñar por qué. Mira, mira, esta es la magia de la televisión. A ver. Mira lo que te tengo acá. A ver, ya me tiene la... Ya te tengo lista esta parte. Yo le pongo esto. Nosotros tenemos la bechamel que ya está aquí, ¿verdad? O sea, el rux, se llama rux esto, que es la mezcla de harina con mantequilla. Tiene que quedar espesa, como tú me decías. Cuando es para una lasaña, aguadita. Aguadita. Cuando es para una croqueta, necesita estar un poco espesa. Más espesita. Más espesita de lo normal para que tú le puedas dar esta forma que ya les vamos a enseñar cómo le hacemos. Perfecto. Y ahí le pongo la leche. Espectacular. Exactamente. Y ahí le pongo la lechecita. La leche. Qué rico. Una de las cosas importantes es que debe de estar fría. Ah, ¿por qué? Cuéntalo. Y si está caliente, se daña. No, se te hace esos grumos. Ah, se hace el grumo. Y si se te hacen los grumos, el consejo que yo les doy es que lo pasen por un colador. O también, que a mí me ha pasado, como mamá de casa que soy, es que tú también puedes coger con una batidora o con una licuadora y empiezas tú a batir y eso te queda súper espesito y súper rico. Sí, pero lo que pasa es que cuando lo haces con la licuadora, activas lo que es el gluten de la harina. ¡Ay, no! Entonces, con razón, que las caderas estaban gordas, pues, amiga. Y cuando le haces el gluten de la harina, te queda elástico. Ah, perfecto. Y tú lo que quieres es que te quede sedocita. Ya, ya, ahora sí. Ya no lo volveré a hacer. Bueno, mientras Máfer sigue ahí batiendo esto, quiero, como siempre, amigo, mi momento regalón de darte algo a ti, mamita, que estás en casa. Oye, ¿te has puesto a pensar que en este San Valentín no tienes a quién llamar o quién te llame o quién te mande alguna foto, algo lindo, algún recuerdo, o seguramente tal vez te separaste y estás viviendo un momento de transición difícil en tu vida? Quiero decirte que si tú cierras los ojos y te conectas con Dios, vas a saber que no hay nada en el mundo más importante que la paz que sobrepase todo entendimiento. Y si tú te conectas con Dios en tu oración, vas a sentir mucha paz y no vas a tener esa necesidad que muchas veces Máfer es efímera, porque estamos buscando solamente lo material y no estamos buscando lo que nos genera bienestar y placer que dura para toda la vida, que es casi la paz. Así que tienes que hacerlo de esa manera. Y si sí estás esperando que ese hombre te mande las flores, que te invite a comer, que te invite al cine, pues amiga, mándale un mensaje tú, no estás esperando la cosa. Mándale un mensajito y dile, oye, ¿qué tal te parece si nos vamos al cine? Como que tomar la iniciativa también del amor, no estar esperando que la otra lo haga. Porque imagínate que te quedas ahí esperando horas de horas, te quedas en la percha, amiga, y de eso no se trata. Que pase un lindo San Valentín es lo importante, con paz en tu corazón y buscar ser la que inicia el amor. Y uno nunca sabe. Y eso es lo más importante del amor. ¿Pero qué? Lo más importante del amor es el amor propio. El amor propio. Lo que tú te hagas y lo que te regalas es lo más importante. Es totalmente cierto. Porque si tú no te amas, ¿qué puedes tú esperar que la gente te haga? Y además, si no te amas, vas a permitir que pasen muchas cosas en tu vida que te pueden al futuro lacerar y lastimar. Pero ojo, cuidado con esa famosita prueba del amor. Esa tampoco. Por favor, tenga cuidado. Acá se ríen los chicos. Por favor, no entreguen nada hasta el final. Usted con anillo en mano y de ahí todo lo que quiera. ¿Tú te vas a cenar hoy día más? Claro, nos vamos a cenar. Sí, al jardín. ¿Almortar al jardín? ¿Almortar? Primerito. Hoy día hay sangría gratis. Ah, bueno. Por la compra de San Valentín, sangría gratis. Invitadísima. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Chimboracio, Venezuela. Hay un menú espectacular con formas de pataconcitos de corazón. ¡Qué lindo! Unos langostinos espectaculares. Así que invitadísimos. Y una, ¿sabes cuál es la forma más linda de expresar el amor? Cuéntame. Aparte de la cocina, es la compasión que tú sientes por el rey. Es correcto. Es verdad. La empatía, como le digo yo. Muy bien, Máfer, hemos estado muy profundas el día de hoy. Mientras que Máfer sigue debatiéndose entre la vida y lo muerto con esto que está aquí, para que no se le haga grumos, que recuerdo que acá tenemos un espacio especial para que tú puedas hacer ese menú y rico y delicioso y de labor para la pareja que tanto quieres. O si no, puedes ir también al jardín y disfrutar. No te compliques, también anda o si tú quieres regalar este aprecio que es en la cocina, que es el amor que tú le hagas a tu familia, a tus amigos, a tu amorcito, este regalo se lo puedes hacer también y sigue los pasos para que no te quedes todo el rato en cocina. Y el siguiente paso es poner el pideíto. Muy bien, perfecto. Con esto me voy donde la nena y nosotros seguimos jugar al programa. Recuerda que son las 9 de la mañana, 50 minutos y nos vamos de largo. Así que no se vaya, por favor. Ya venimos. Vamos a comercial, pero al volver ya vienen los emprendedores del amor. Así que usted quédese con nosotros. Ya venimos. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Comenzamos a la cadera. Juguendo a la cadera, juguendo a la cadera, juguendo a la cadera A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Suen, suen, suen Un vio de grasa, ahí sí hay su hit A candy Por acá con Maffer, por supuesto, ahí vamos viendo cómo va avanzando esta receta Que es una excelente opción también para prepararlo de cena Está quedando muy bien, muy bien Una de las cosas que ya terminamos aquí, ¿verdad? Ajá Es la bechamel y tiene que quedar en esta consistencia Ok Por eso les di las proporciones exactas como eran Ya Cuando está listo esto, aquí le echamos el atún El atún Te puedes poner el relleno que tú quieras Atún, camarón, langostino, jamón Pollo Es queso ¿Qué más tiene? Esa es la cebolla claveciada Ok La guardamos en la refri durante dos horas O en el congelador una hora Así tal cual como me preguntaste Ajá, así Cuando esté más durita, te mojas las manos Con un poquito de agua Le pasas por un huevito, le das la forma si quieres de esta Si quieres en una forma de tortillita Como tú desees Y de ahí las fríes hasta que se dore No es necesario que se cocine Pero tienes que apanarla, ¿no? Le pasas por huevito y ahí apanaduras Perfecto Las fríes, ¿verdad? Y no es necesario que se cocine todo En aceite profundo En aceite profundo, ¿por qué? Porque ya no necesito que se cocine nada por dentro Porque esto ya está todo cocinado Claro Y ahora tú no necesitas cocinar Y una de las cosas que digo para Todo esté tostadito Para emplatar bonito Mira, tú puedes gastar dos dolaritos en el gran aquí Comprar arroz chino Lo pones en aceite Lo sumerges Y eso se va inflando Mira cómo se hace ¡Wow! Se hace espectacular Tú quedas súper bien con la gente Para ensaladas También es rico porque le da la parte que lo va Exactamente Para ensaladas Para las entradas Tú lo sacas Y sales Ahí tú lo vas poniendo como tú desees En un platito aparte En este de acá Tú lo vas emplatando Pues no Si quieres lo puedes poner una sola Si no deseas Coge solamente una partecita de esto Le pones menos Le pones un poquito menos Y lo vas emplatando Oye, me parece que se come solito No se come con ají ¿Cómo? Lo puedes poner con una salsita wolf Con una salsita de salsa brava Que es igualita que la salsa wolf Pero le pones este ajicito De ahí lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es lo que es un El refritito del fideo De la ensalada jardinera Como nosotros hicimos un refrito Yo les aconsejo Para no tener que estar trabajando doble Haces el refrito Separas la cebolla con el ajo Aquí le incorporas lo que es el pimiento El choclo y el chorizo ¿Para qué? Para cuando tengamos el fideito Donde me lo pusiste ¿Qué fideito? Bueno, después lo hago acá Acá está, ve Aquí está Mira, échale a uno Póndeme lo pusiste Es que me estaba organizada Ya, póngale usted ahí Para que coja saborcito y cocción Exactamente Y yo me voy La voy a abandonar Mi querida mafa Y me voy por acá Y ser buen zafarrancho Venga Ahora, ministro Vamos, mire No te quedes, mire No te quedes, mire No te quedes, mire Eh, eh, eh No es el día del Menegui Música de amor De mortadela Ahora sí, ¿cómo quedó el plato? Cuéntame este menú Del amor, acá Ya tenemos listo Lo único que vamos a poner Es la salgita En la salgita Lo único que echamos Como decía Los ingredientes Es la leche Obviamente siempre utilizando La leche, la lechera Ay, qué rico Obviamente Y de ahí Le ponemos el almíbar Del durazno Sabroso Y mira cómo quedó También nuestra presentación De la entrada Mira Mira la entrada Mira esa entradita La entrada Le puedes poner Exactamente El arrocito Con forma de corazón Con forma de corazón Mi corazón está llorando ¿Ya qué más? Si quieres le echas Un poquito de mostaza encima Qué rico Si no le deseas poner Le pones un poquito De mayonesa Es depende del gusto Que tú quieras darle A la presentación Pero yo les recomiendo Siempre utilizar este Esta presentación Oye, las candelas Comen las chicas candelas Las chicas candelas Comen candelas y sobras Verano 10 y 36 de la mañana Está riquísimo Vamos a probar Pero damos el paso A mi querida Nena